Amor por la patria Hola patriotas, estamos a 21 de mayo, como todos ustedes ya saben, estamos celebrando una fecha gloriosa como el combate naval de Quique, donde el capitán Arturo Prat dio su vida por todos los chilenos, por la patria La marina está preocupada por toda la situación que está pasando en nuestro país por la pérdida, por ejemplo, de los valores patrios, por la anarquía que está reinando en nuestro país por la insurrección permanente que se están desarrollando en nuestro país específicamente y con más fuerzas en la macrozona sur, como todos ustedes saben El almirante en retiro de la Armada habló, fue más allá y habló, comillas Amenaza interna En discurso realizado ante los altos mandos de la Armada el almirante en retiro, Vergara, habló de una amenaza interna en Chile En presencia del comandante en jefe, Juan Andrés de la Maza y miembro del empresariado marítimo y portuario el ex almirante o el almirante en retiro, más bien dicho, el señor Vergara sostuvo que ante el clima de inseguridad que vive Chile y la creciente pérdida de los valores patrios los marinos, dice, comillas, debemos estar preparados para saltar al abordaje dejando atrás nuestro espacio de confort al igual como lo hicieron otros que nos precedieron Es decir, habla de una amenaza interna Esto se desarrolló en el marco de la conmemoración por el 21 de mayo El almirante en retiro, Miguel Ángel Vergara, tuvo una particular alocución frente al alto mando de la Armada La cual, en lo personal, comparto plenamente No es para nadie una novedad que estamos frente a una amenaza interna Y esa amenaza interna empezó el 19 de octubre el 18 de octubre, perdón del 2019 con la insurrección que se empezó a gestar en nuestro país cuando prácticamente destruyeron el metro de Santiago quemaron empresas, quemaron buses del Transantiago atacaron a los carabineros y quisieron derrocar al gobierno de Sebastián Piñera por lo tanto, lo que él dice es absolutamente verdadero En presencia del comandante y jefe, Juan Andrés de la Maza y miembros del empresariado marítimo y portuario el ex almirante en retiro, Vergara sostuvo que ante el clima de inseguridad que vive Chile y la creciente pérdida de los valores patrios los marinos, dice, debemos estar preparados para saltar al abordaje dejando atrás nuestro espacio de confort al igual que lo hicieron otros que nos precedieron necesitamos más que nada heroísmo para vencernos a nosotros mismos y salir a enfrentar con decisión los desafíos que nos impone el entorno los tiempos que vivimos donde pareciera que todos nuestros valores y principios están siendo trastocados claman por hombres y mujeres consecuentes con sus convicciones me parece bien esta tira de mecha ya está bueno que ya empecemos a despertar todos, no es así los que no han despertado porque hay muchos que hace tiempo que ya venimos luchando la patria no solo puede estar amenazada por fuerzas externas sino también quizás las más graves desde su interior y de manera solapada estas fueron partes de las declaraciones recogidas de lo que dijo el almirante en retiro Vergara es necesario recordar que hace algunos días Boric removió de su cargo nada menos que al jefe de la defensa nacional del bio-bio Jorge Parga lo cual desde cualquier punto de vista constituye una enorme falta de respeto que Boric una persona como él con todas sus falencias que ustedes le conocen saca de su puesto al contraalmirante Jorge Parga sin ninguna razón razón profesional sin ninguna razón específica sino que porque lo que se rumoreaba a través de Twitter porque había un grupo de los típicos promotores de los derechos humanos que encontró que el contraalmirante Parga no debería estar así que esto es lo que está pasando actualmente desde mi punto de vista considero que esta intervención del almirante en retiro Varga constituye una declaración una intervención digna de aplaudir él dice llegó la hora de salir de nuestro lugar de confort y tenemos dice que enfrentar con heroísmo en el fondo nuestros propios temores y cuáles son esos temores esos temores son que si salen adelante a la cara y a reclamar por esta patria obviamente van a ser atacados por la toda la ultra izquierda que tiene una máquina de ataque finalmente y que también van a usar lo más probable los derechos humanos el INH para ir a reclamar esta situación y tal vez para llevarlo no sé algún tipo de juicio porque esta gente se mueve así entonces lo que dice el almirante en retiro Vergara es absolutamente de aplaudir Chile está viviendo un peligro y ese peligro está interno no viene de fuera está desarrollándose y está gestándose solapada acá en el interior del país hay muchos responsables hay periodistas hay políticos hay funcionarios públicos hay ciudadanos comunes y corrientes también que solapadamente están apoyando esta insurrección que más tarde más temprano mejor dicho que tarde a todas esas personas que le están dando la espalda a nuestro país también los va a afectar así que mis aplausos a la intervención que hizo el almirante en retiro Vergara Chile está en un peligro y es el momento en que todos tienen que salir valerosamente a la cara para salvar nuestra patria amor por la patria para salvar lo todo el